¿Listo y qué es? Hace más de 10 años y la verdad es que nunca se ha caracterizado por tener la mayor tecnología ni por tener las mejores herramientas para poder producir, de hecho si ustedes ven la evolución de este canal se darán cuenta que prácticamente hemos utilizado desde lo más rudimentario hasta por bueno lo que nuestros bolsillos pueden alcanzar a comprar. Esto es un punto sumamente importante porque quiero decir que este entretenimiento, el hecho de querer compartir esas experiencias puede resultar un entretenimiento, un pasatiempo extremadamente caro. Debemos mencionar que no todas las personas que creamos contenido para esta plataforma, esta gran plataforma que es YouTube, lo hacemos con el interés de monetizar o lo hacemos con el interés de volvernos millonarios de un día al otro al realizar ese tipo de contenido. Por lo contrario, simplemente somos personas que tratamos de mostrar día a día la mejor que podemos nuestras experiencias, nuestras opiniones y por qué no, tratar de vernos lo mejor posible, lo que nos pueda brindar nuestras posibilidades y tratar de hacerlo con profesionalismo, si bien cabe mencionar esta gran palabra, el profesionalismo. He ocupado muchos dispositivos para tratar de comenzar con este entretenimiento, aquí el canal que también ha tenido muchas transformaciones, pero creo que hay algunos aditamentos que son muy importantes para poder comenzar, para poder tener como base para crear este contenido y son 5 objetos, 5 objetos que yo te recomendaría para comenzar con este pasatiempo y pues bueno, sin más que decir, vamos a comenzar con todos y cada uno de ellos. Te lo vuelvo a recordar, son cosas que relativamente son asequibles y pues bueno, vamos a empezar con la primera, lo cual considero que es primordial para poder generar este tipo de contenido y pues bueno, sería un micrófono, en este caso, este es uno de los micrófonos que yo utilicé durante mucho tiempo, nosotros, que este, el C1 de Behringer, un dispositivo, un micrófono de condensador, que en su momento me pudo dar muy buena calidad y el día de hoy ya estamos ocupando otro tipo de micrófonos de los cuales estaré hablando posteriormente, pero es bien importante tener un buen micrófono, muchas personas dicen que si bien es cierto que la calidad de video puede ser mala, pésima y esta se puede arreglar postproducción, la calidad del micrófono, pues bueno, esta es mucho mejor tenerla con gran calidad desde un principio, ¿por qué? porque también con la producción, también con la edición, podemos generar grandes, grandes, grandes cambios. Un micrófono, te muestro este en particular porque el día de hoy, a diferencia de cuando lo compré esto ya hace muchos años, el día de hoy, si bien es cierto que no es totalmente gratis, les vuelvo a reiterar, este pasatiempo suele ser bastante caro, pues bueno, es un micrófono que con un poco de ahorros, con un poco de esfuerzo, te lo puedes hacer con él y pues bueno, este es un micrófono que recomendamos, este es el primer objeto. Ahora, ¿cómo vamos a conectar este micrófono? En este caso, este micrófono es el condensador con una conexión XLR y para poder conectarlo, vamos a utilizar también una mezcladora o una tarjeta de sonido. Para iniciar, yo te recomiendo utilizar una mezcladora, yo creo que es lo más adecuado para todas las personas que iniciamos en este entretenimiento, ¿por qué una mezcladora y por qué no una tarjeta de sonido? Yo te recomendaría iniciar con un dispositivo sencillo como este, incluso hay algunos mucho más sencillos, mucho más económicos y te recomendaría esto porque no solamente te serviría para poder grabar videos en off, te serviría también para grabar videos, pues bueno, en vivo, en stream y cualquier otro tipo de contenido, de hecho, en este momento estamos utilizando la mezcladora para poder generar este tipo de contenido. Además, podemos conectar aquí otro tipo de dispositivos como tu celular, la computadora u otro tipo de artefactos para poder sacar algunos efectos como todos ustedes habrán notado en algunos de los videos que tenemos aquí en el canal. Así que la mezcladora es parte ideal para complementar al micrófono. Bien, el tercer objeto, el tercer objeto es una cámara. En este caso, esta es la vieja cámara, una de las cámaras que ocupamos aquí en el canal. No es otra cosa que una cámara Sony en HD. Esta la dejamos ocupar en su debido momento porque, pues bueno, únicamente nos daba la resolución de 720 y el día de hoy estamos tratando de producir por lo menos a 1080. Yo sé que hay equipos que ya están grabando a 4K e incluso a resoluciones mucho más altas, mucho más allá del Ultra HD, pero una cámara con HD yo considero que es lo suficientemente bueno para poder comenzar en este mundo de entretenimiento. Y si bien este artefacto quizás sea imprescindible para comenzar a trabajar con los videos de YouTube, yo te recomiendo que si el día de hoy todavía no tienes suficientes recursos como para poder comenzar a comprar tu equipo para un home studio gamer, un home studio muy, muy, muy básico, puedes ocupar lo que tengas a la mano. Un teléfono celular, el día de hoy los teléfonos tienen resoluciones muy, muy buenas, tienen lentes también muy, muy buenas. Y pues bueno, un teléfono celular puede ser una gran herramienta. De hecho, muchísimos de los canales que son increíblemente gigantescos e increíblemente fantásticos, sobre todo por las capacidades que tienen las personas de poder poner de fondo algunos efectos, poder decorar su habitación, poder decorar el lugar en el que están grabando. Yo creo que un teléfono celular puede ser una herramienta antes de que compres un mejor equipo para poder grabar. El día de hoy también yo, de manera personal, estoy empezando a ahorrar para poder mejorar esta calidad de video que pues bueno, si bien es cierto que no es la peor del mundo, tampoco, también deja muchas cosas que desear. Así que pues bueno, siempre esto está en constante evolución. Aquí siempre hay que intentar superarse. Ahora, el siguiente artefacto es algo muy, muy sencillo, pero que de verdad, de verdad es básico para este tipo de cosas. Y fíjate, te voy a mostrar. Esto es un tripié, un tripié increíblemente barato. Esto no creo que me haya costado más allá de 5 dólares. Y pues bueno, a pesar de que es muy, muy, muy sencillo, muy barato, el grabar con un tripié te puede ayudar para poder generar mejores tomas, para poder tener mucha mayor estabilidad, para poder acomodarte de una manera más sencilla, en la cual aquí, como en este ejemplo, tengamos la cámara en la mejor posición, en el mejor ángulo. Y pues bueno, yo creo que esto va de la mano de las cosas más básicas que podemos tener aquí en el canal. Un tripié. Ahora, el quinto y último objeto que te voy a recomendar para comenzar con este set muy, muy, muy sencillo es la iluminación. ¿Cómo iluminas tu habitación? En este caso, como pueden observar seguramente en algunas partes de los reflejos, tengo los focos como que se tienen en cualquier casa, como un incorriente. Tengo algunas iluminaciones por la parte lateral izquierda, por la parte lateral derecha. Incluyemos también un poco de iluminación en la parte de atrás para que, pues bueno, se vea un poquito las cositas que tengo por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un poquito de oscuridad, pero la televisión y las consolas se pueden observar con un poco más de claridad. Ahí están, se ven un poquito. Espero que se alcancen a notar. Pero, ¿cuál sería la lámpara? ¿Cuál sería el foco que uno pudiera comprar? De momento, si estás comenzando y no tienes ningún tipo de recursos, porque esto es bien importante. La mayoría de nosotros queremos tener el mejor contenido posible utilizando el menor gasto. Yo no tengo lámparas profesionales, estas lámparas que parecen más bien unas sombrillas, unos paraguas. No tengo ese tipo de cosas y, honestamente, no planeo gastar en ello, al menos de momento, porque no es una actividad que sea profesional. Recuerda, esto es un hobby, algo que te debe de hacer feliz. Y, pues no, bueno, no debes de desangrarte para poder tener este tipo de, pues, gusto. Este tipo de gusto, lo hacemos por gusto. Yo recomendaría que, si no tienes una lámpara muy, 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 muy adecuada para este tipo de cosas, puedes ocupar esa clásica tipo de lámparas que son movibles, las lámparas que son como para la recámara. Pero yo te recomendaría paneles como este. Fíjate, paneles como este, este pequeño panel que se utiliza normalmente en las cocinas, o en los plafones, o en los techos, o en las oficinas, son relativamente económicos. Yo creo que esto te debe de costar un aproximado de, ¿qué será? 10 dólares, 8 dólares, 100 pesos mexicanos. Y la verdad es que la calidad de luz que tienen, al ser una luz blanca, una luz blanca además opaca, te puede ayudar muchísimo a que la iluminación mejore dentro de tu video. La iluminación, los micrófonos, la mezcladora, el tripié, todo esto son cosas muy, muy sencillas de tu set. Pero te debo de mencionar, quiero mostrarte un artefacto más, un artefacto que no te cuesta absolutamente nada y que lo tienes aquí en la casa. Y este va como pilón, va como pilón, además de estos cinco objetos que ya te mostré, que son lo más básico para comenzar con tu Home Studio Casero Gamer. Esto no debe de faltar, te lo voy a poner por aquí. Tal vez sea una tontería, pero en serio, esto me ha ayudado, no tienes idea de cuántas ocasiones, una sencilla libreta. De hecho, esta es la primera libreta, esa es una de las primeras libretas que tenemos aquí en el canal, que tenemos aquí para comenzar. ¿Y por qué te digo que debes tener una libreta? Muchas veces uno va a la escuela, va al trabajo, anda en el transporte público, anda en el auto, anda en cualquier otro tipo de lugar y las ideas que te van llegando para poder generar contenido, pues bueno, muchas veces son muy buenas, pero por cualquier otra cuestión se te van olvidando, se van perdiendo en el transcurso del tiempo y por qué no anotar esas cosas que uno quiere trabajar, tener un pequeño guión, tener un pequeño bosquejo de las ideas que quieres plasmar ante la cámara. Es muy, muy, pero muy importante. Aquí tenemos en esta libreta todo el contenido que se ha transmitido en el canal. Si la veremos aquí, a simple vista, fíjense, muy, muy simple, con una letra muy, muy fea. Tenemos cosas como juegos de Capcom, tenemos muchas cositas que nos han ido ayudando, fíjense, ideas para poder poner en Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Y bien, muchas, muchos listados y todas estas cositas que uno puede ir anotando, de verdad te recomiendo que lo vayas plasmando dentro de un papel porque, pues bueno, esto te ayudará muchísimo más para poder mostrar tus ideas. Algo que debo de recalcar y que debo de poner muchísima, pero muchísimo, muchísimo énfasis es que no importa si tienes el mejor equipo del mundo, no importa si tienes la mejor cámara, la mejor mezcladora, la mejor tarjeta de sonido o el mejor micrófono que puedas pagar. Nada de esto es importante si no tienes, no tienes cariño hacia el contenido que estás haciendo, si no tienes creatividad, si no plasmas el carisma interior que te caracteriza como único ser humano en el mundo, recuerda, tú tienes la experiencia que nadie más puede tener y una opinión que es 100% válida. Es bien importante que lo que tú estés plasmando es verdaderamente lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú crees. Estos son pequeños consejos que te doy de un canal, un canal que no es gigantesco, un canal que se hace total, se hace con un total cariño, lleno de una alegría que, pues bueno, únicamente se puede comparar con todas las cosas que hacemos con el mayor entusiasmo en nuestras vidas y de verdad, inténtalo. Me da mucho gusto que haya personas aquí en el canal que ocasionalmente me consideran como, no un ejemplo, pero quizás en algún momento alguna guía de que yo les pudiera dar algún pequeño consejito de cómo mejorar, pues ahora sí, que los videos que están comenzando a plasmar en esta plataforma, la gran plataforma que me ha dado muchas horas de diversión, YouTube. Sin más que decir, yo soy el Tío Darp, muchas gracias a ti que formas parte de esta comunidad, muchas gracias a todos mis queridos y amados suscriptores, de verdad, los quiero mucho, muchas gracias por mostrarme este aprecio que tienen día con día y sin más que decir, les deseo suerte, soy el Tío Darp, nos estamos viendo. Adiós, gracias a todos. Gracias.